Osa solo reporta un caso activo de COVID-19, tras el informe del Ministerio de Salud de este jueves. Este cantón de la zona sur ya tiene cinco personas recuperadas del virus. Con esto, la región brunca queda con solo cinco casos positivos, en los cantones de Pérez Celedón, Osa, Corredores y Golfito. Buenos Aires permanece en cero y Cotobrús tuvo dos casos, ambos ya recuperados. Pérez Celedón tiene dos activos, 13 recuperados, Osa un activo y cinco recuperados, Golfito un activo y un recuperado, Corredores uno activo y Cotobrús, como decíamos, 12 recuperados. Este jueves, a nivel del país, se sumaron 37 casos a la cuenta.